Mercedes Burua. Bueno, gracias, señor Simancas, secretario de Estado, por sus explicaciones. Es verdad que el papel lo aguanta todo, pero es cierto también que está bien que estén las cosas escritas sobre un papel. Eso también es cierto. Y bueno, página a página este borrador que creo que puede firmarlo cualquier defensor de los derechos humanos. Es verdad que le he dado una lectura un poco rápida, así en diagonal. Pero es cierto, y usted también lo ha remarcado, que está repleto quizás de buenas intenciones. Bien, de eso se trata, de que no quede únicamente en buenas intenciones, porque quizá lo que sobran muchas veces son, bueno, o no, ni siquiera sobran los enunciados en este sentido. Esos también están bien. Pero es verdad que en este Estado quizá lo que más falla en ese terreno es precisamente las garantías de que lo que se anuncia, de lo que se suscribe, de lo que se firma en materia de derechos humanos, se cumpla realmente. Y lo digo porque hay un espacio, un espacio de cierta nebulosa, a veces muy espesa, para las conculcaciones de derechos humanos que tienen la responsabilidad en el Estado o en las estructuras del Estado. Y, respecto a ese tema, sí encuentro yo también que hay un vacío en esta lectura rápida que he hecho del documento. El borrador potencia la perspectiva de derechos humanos en el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo. Promueve también los principios de justicia, verdad y reparación para las víctimas de la guerra civil o del franquismo, de la dictadura. Refuerza los derechos de las víctimas del terrorismo, pero no habla para nada de las conculcaciones de derechos humanos durante la transición y durante el periodo actual democrático que se puedan producir. Es que el tema es que se producen. Y, si no hablamos de ello, eso no quiere decir que no existan porque existen. Y me voy a detener únicamente en un caso para que se entienda lo que estoy diciendo. Y lo traigo porque se han cumplido 20 años esta semana del cierre ilegal del único periódico nusquera que existía en aquel momento, hace 20 años, el periódico Eguncaria, y que es un buen ejemplo de todo lo que estoy diciendo. Se detuvo la Audiencia Nacional, ordenó el cierre, que ya digo, posteriormente fue declarado ilegal. Detuvo a su equipo directivo, 10 personas detenidas, torturadas y encarceladas. Y años más tarde, los propios tribunales dictaminaron que fue el cierre ilegal y el Tribunal de Estrasburgo condenó al Estado español por ni siquiera haber investigado las torturas. Esto fue un ataque a la libertad de expresión, a los derechos humanos y, aun 20 años después, no ha habido por parte del Estado ni reconocimiento, ni resarcimiento, ni justicia para las personas que sufrieron aquel ataque antidemocrático. Y es solo un ejemplo. Entonces, me permito, además, hacer una sugerencia al borrador. En su página 68, y usted, además, precisamente ha dado lectura a este párrafo en concreto, se compromete a reforzar el compromiso con el sistema de derechos humanos y pone sobre el papel el reconocimiento de los informes, dictámenes y pronunciamientos de los órganos, de los tratados de derechos humanos de los que España forma parte. Lo ha dicho usted y lo ha remarcado, además. Bueno, pues faltaría el cumplimiento de todo esto. Faltaría el cumplimiento no de reforzar, no de reconocer, no de tomar en consideración, no de ningún enfemismo de este tipo, a los que tanto estamos acostumbrados en este tipo de textos, sino que se incluya el compromiso firme de cumplir esos dictámenes que vienen de los tribunales europeos. Creo que con eso sería un avance sustancial el que plantearía este documento. Bueno, el plan es verdad que es muy completo, es verdad que abarca muchos campos y muy diferentes ámbitos, y está bien que así lo haga. Me voy a detener en muy pocos de ellos. En el tema de la información veraz, y me parece importante también que haya un artículo en el que se hable de combatir la desinformación, y acertadamente, además, incluyen ahí la ley de información clasificada, que sustituye a esa legislación franquista que tenemos y que viene desde 1968. Está en la página 43. Vienen a decir que la legislación regulará la información clasificada como excepción y que en ningún caso las violaciones de derechos humanos podrían entrar en esta categoría. Ojalá sea así, pero el camino que parece que se está vislumbrando hasta el momento en esa nueva ley de secretos oficiales no parece que vaya por esta senda, en nuestra opinión. Otro punto positivo. Hay más, ya digo, esto es un recorrido muy somero de todo. El tema de los derechos digitales. Está bien que entren los derechos digitales también. Es positivo que se contemple la aplicación, concretamente en el Estado español, de la Ley Europea de Servicios Digitales, la DSA, porque hay que solucionar, en la medida de las posibilidades, ese gran problema que se ha suscitado con las plataformas digitales que se han convertido en juez, y en parte de todo, y que censuran directamente ellas, conforme a sus propios sesgos, a sus propios criterios, que además son criterios secretos y que además son criterios privados los que imperan. Bueno, pues así en líneas generales diré que nuestra valoración es positiva, pero, bueno, queremos recordar que en un Estado también los derechos humanos valen lo que valen sus garantías. Eso es lo que valen los derechos humanos. Y de ahí la necesidad de cumplimentar o de cumplimiento real de lo que se ponga sobre el papel y de tomar garantías para este tema. Y, bueno, y luego, precisamente desde el ámbito de la izquierda, sea esta más o menos moderada, eso da igual, pero específicamente desde ahí yo creo que es importante tener en cuenta que desde el mismo momento en que dejan de promoverse los derechos o de defenderse esos derechos, estos comienzan a debilitarse poco a poco. Y en este sentido, ya que hablo de defensa de los derechos humanos, creo que tengo que decir que echamos en falta una acción más proactiva de este Gobierno en favor de una situación de un periodista vasco, Pablo González, que está encarcelado en Polonia. Se van a cumplir el 28 de febrero, el próximo martes, se va a cumplir un año desde que fue detenido y está en una situación, yo diría que irregular, porque la acusación de espionaje que se cierne sobre él no tiene ni pruebas ni tiene garantías procesales. Está ocurriendo en la Unión Europea, está ocurriendo en Polonia. El ministro Álvarez nos ha dicho una y otra vez que está atendido desde el Gobierno. No creemos que es así, porque la realidad es que Pablo González solo ha tenido en todo este tiempo una visita de un familiar directo y que sus tres hijos menores llevan un año sin ver ni poder hablar con su padre. Esta es la realidad y creemos que Pablo González debe ser defendido y como secretario de Estado. Y ya que estamos hablando de derechos humanos, creo que es de justicia pedírselo. Gracias.